Pero seguramente a nosotros, aparte de que esto lo sepáis, nos interesa mucho cuáles son las divisiones de la dirección médica que para una exposición de nuestro equipo es importante. Obviamente los servicios médicos en función de los medicamentos que llevemos, las áreas terapéuticas que cubran, los servicios quirúrgicos y en cualquier caso siempre los servicios centrales. Y dentro de los servicios centrales, obviamente los servicios de farmacia, y aunque no os lo he puesto aquí, para mí son claves los servicios de farmacología clínica. Hay ahora una pequeña tensión entre los servicios de farmacia y los de farmacología clínica porque los farmacólogos clínicos se han dado cuenta de que han cedido casi demasiado espacio a los servicios farmacéuticos hospitales en su influencia inherente sobre la dirección médica, etc. Hay ciertos movimientos de tratar de recuperar. Y luego es también muy importante la dirección de gestión porque como ya sabéis, de ella depende el control de todos los concursos públicos, etc. Y luego, no estructural sino en comisiones, para nosotros son fundamentales la comisión de farmacia y terapéutica del hospital, que es la que elabora la guía de medicamentos de uso del hospital, la comisión de ensayos clínicos, si tenemos algún ensayo clínico en ese hospital, la de calidad y la de infecciones, entre esas cosas que me han parecido más importantes, pero vamos, están reguladas, o sea que las podéis ver. Gracias.